El Señor esté con ustedes, proclamación de la Buena Nueva, de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Un día mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó, ¿Cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, ha declarado, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y yo haré de tus enemigos el estrado donde pongas los pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud que lo rodeaba, que era mucha, lo escuchaba con agrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Sentados. Hay una forma de ver las cosas, la vida, y es la manera como nosotros percibimos un hecho, un acontecimiento, una realidad. Y a veces nos ayudan los signos o lo que vemos para poder sacar conclusiones. Y hay expertos que se dedican a analizar el movimiento corporal, las expresiones faciales, para descubrir cuando una persona está diciendo una mentira, cuando está diciendo una verdad. O los famosos investigadores, hay un célebre investigador ficticio, famoso Sherlock Holmes, con el querido Watson, que pues las pistas o la realidad que él veía le permitían poder deducir muchas cosas. Y siempre le preguntaba a Watson, y él le decía, elemental, mi querido Watson. O sea, era bien obvio para él, pero no para todos. No todos podían ver lo que él veía. Y él, obviamente, es un personaje de la ciencia ficción, pero con una enseñanza muy interesante, que es precisamente lo que hoy la palabra de Dios nos presenta. La incapacidad, a veces, de poder entender hasta lo más obvio. El Señor nos habla en el Evangelio que hasta los más eruditos en la palabra de Dios, los fariseos, los escribas, no podían entender muchas cosas. Y él les hace un cuestionamiento muy, obviamente, sencillo. Sencillo, ¿por qué? Porque ahora lo podemos ver así, pero en ese momento, incluso, muchas veces, hay todavía muchos aspectos dentro de nuestra fe que son un misterio. Y van a permanecer como un misterio. Pero el Señor les preguntaba, a ver, explíquenme, ¿cómo es que dicen que el Mesías tiene que ser hijo de David? Si el mismo David está refiriéndose al Mesías como su Señor. Entonces, espérate, pues. Y, pues, no era claro. Esto sucede muchas veces en nuestra vida cotidiana. Los acontecimientos que vivimos no los alcanzamos a comprender. Y llegan a ser tan conflictivos, tan dolorosos, tan dudosos, porque a mí, porque pasa esto, porque yo, la enfermedad, la muerte, la injusticia, hasta nuestras propias miserias. O sea, yo pregunto, ¿ustedes entienden por qué cometen los pecados que están cometiendo? ¿Por qué están así como, no quiero ser así, no quiero? Y ahí vas, con más de cuenta que te dan más y caes más. O sea, es un misterio. Es un misterio. Pero en la medida en que nos adentramos en la palabra de Dios, buscando la divina voluntad, buscando agradar a Dios, no quiere decir que vamos a tener un entendimiento de todo. Pero sí se van a ir aclarando realidades. Donde muchas veces enfrentamos una injusticia, enfrentamos un sufrimiento, enfrentamos una enfermedad. Pues, más adelante el Señor se manifiesta en esa realidad para algo más grande. Y lo vemos en la historia de la primera lectura del libro de Tobías, hablando de su papá Tobit, que hemos meditado en la semana, nada más que ayer se cortó, porque ayer fue la solemnidad de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Pero ayer era la narración interesante de cómo Tobías se iba a casar con su esposa, pero le decían, la viuda negra, bueno, no le decían así, pero para que me entienda. Porque marido con el que se casaba, cuello. Y no porque lo mataba a ella, sino porque, pues no sé si era de la emoción o del susto, yo no sé qué sea, pero se le morían. O no se bañaba, o estaba muy guapa, o el suegro y la suegra estaban pesados. El caso es que se le morían antes de nada. Siete maridos y siete muertos. Y pues Tobías, que era el familiar más cercano, le tocaba casarse. Y de una tragedia, como a través de la oración, a través de ponerse en la presencia de Dios, se convierte en una bendición. Y en lugar de morir, se vuelve una señal. Y también su papá, meditábamos en la semana como este hombre de fe, un hombre que le gusta servir, que le gusta preocuparse por los demás, y le sucede una tragedia, se queda ciego. Y de una forma tal vez hasta injusta o tonta, se quedó dormido porque hacía mucho calor, se quedó afuera dormido. Y yo le decía, ¿qué probabilidades hay de que pase un pajarito y te haga popó? ¿Qué probabilidades hay que te caiga en la cara? Y todavía que te caiga en los ojos y luego que los tengas abiertos. Pues esto le pasó a Tobit y se quedó ciego. Por cuatro años. Tobías sale de su casa, busca a esposa, se encuentra un ángel, el ángel Rafael, medicina de Dios. Y vemos cómo primero le aconseja qué es lo que tiene que hacer con respecto a su esposa, futura esposa, y cómo tiene que tratar a su papá para quitarle la ceguera. Obviamente aquí hay que entender cómo Dios es medicina donde normalmente ya no podemos encontrar. Pero de todo este proceso es aprender a caminar, incluso en la ceguera del dolor, de la enfermedad, del sufrimiento, confiando en Dios. No entendemos, no siempre tenemos esa visión. A veces buscamos naturalmente la orientación de alguien más. Lo ideal sería que fuese una persona santa. Pero pues no siempre hay santidad en todos. O una persona más sabia. Pero a veces buscamos orientación con personas que están más perdidas que nosotros. O sea, le pides a alguien que está pero más perdido que el hijo de la llorona que te dé luz. Hombre, pues si está en la oscuridad. Pero bueno, andamos preguntando y andamos y le preguntamos a la comadrita, la vecina, la prima, la tía, la hermana. Y pues a lo mejor ni siquiera tienen los mismos valores cristianos o ni siquiera están buscando agradar a Dios y tú te dejas llevar por eso. El caso es que vemos cómo esta situación están los papás de Tobías esperando a ver si aparece su hijo. Y de repente lo ven de lejos, ¿no? Y abrazó, pues ya dice ¡Ay, ya me puedo morir porque ya te vi! Su hijo se había retirado. Y pues luego se acerca a su padre y le dice ¡Padre, ten ánimo! Y le hace lo que el ángel Rafael le había dicho que hiciera para sanar a su padre. Y ya le pone el remedio y puede ver. Todo esto no es más que una enseñanza de que la vida está llena de misterios. A veces los misterios son misterios de luz. Otras veces son misterios oscuros, dolorosos. Pero en todos si aprendemos a dejarnos guiar por Dios al principio no vamos a saber aquí pues fueron cuatro años de ceguera y luego imagínense Sara siete maridos y siete muertos. O sea, no es fácil caminar dejándose guiar por Dios cuando enfrentamos a veces la adversidad. Hoy, en la madrugada, oíamos la noticia de un hermano sacerdote que fue asaltado, el padre Tony Zambrano, en su casa. Oyó ruidos, salió, unos perros ladrando, vio a un tipo ahí, le digo ¿Qué haces haciendo? Vete. Lo atacó con un cuchillo, le quitó el cuchillo, pero el individuo le encajó un desarmador en la cabeza, un tanto así se lo metió en el lado izquierdo. Y pues el señor obispo inmediatamente ya lo llevaron al hospital, lo operaron, imagínense, un pedazo así de desarmador dentro de la cabeza. pues era para que hubiera muerto, hubiera quedado con lesiones, bendito sea Dios, lo operaron, salió muy bien, no se murió y parece ser que ni siquiera hay lesiones en el cerebro. Y en medio de todo esto, mandaron el video del padre, muy bello, dice, pues lo ofrezco por mi conversión y por todos los sacerdotes y todavía terminaba dando una bendición. A lo mejor dice, no, es que ¿por qué me pasa? O sea, o aprendemos a ver las realidades que nos enfrentamos, a veces por nuestros errores o por nuestros pecados y otras veces por los pecados de otros y otras veces por la acechanza de Satanás. Si aprendemos a verlos desde la fe, hay una frase que yo no alcanzaba a entender hace muchos años que por primera vez oí, pero que ahora empiezo a entender para el que cree, nada sucede para mal, todo sucede para bien. Porque en medio de esa oscuridad, en medio de esa incapacidad de comprender por qué pasan las cosas, qué significado tienen las cosas, si nosotros nos mantenemos firmes, vamos a descubrir siempre la guía de Dios. Puede tardar años, puede tardar toda una vida, pero tarde o temprano, si estamos alerta, Dios se va a manifestar y vamos a poder dejar guiarnos, vamos a poder encontrar que en medio de esa situación de pecado o en medio de esa situación de injusticia, de enfermedad o de lo que sea, Dios va a manifestarse para que se vea la gloria de Dios, el amor de Dios. Entonces, necesitamos practicar la paciencia, la constancia, la humildad y ese abandono completo en medio de esa oscuridad, esos signos, que a lo mejor para otros es claro, pero el que está en el hoyo no lo ve, yo no sé cuántas veces no les han dicho personas que están, por ejemplo, con un problema, ay, pues si no es tanto, no, pues para ti no, pero yo estoy en el hoyo, yo estoy en el problema y siento que el mundo se me viene encima. ¿Cuántas personas que están, por ejemplo, con un problema serio de depresión, solamente los que hemos estado en la depresión sabemos lo que es eso y que te digan, ay, pues tú échale ganas, pues échale, pues como si fuera tan fácil, compadre, pero es esa experiencia de aprender a que tarde o temprano Dios se va a mostrar. Obviamente Satanás va a tratar de que caigas en la desesperación, en el coraje, en el miedo, en tantas expresiones normales, normales, pero que pueden ser peligrosas, porque nos hacen ser impulsivos, nos hacen renegar o nos hacen salir corriendo tras puertas falsas que la carne, que el mundo y el demonio nos van a presentar. Entonces, sí es importante para que nosotros podamos encontrar en medio de esto la fiesta. termina la lectura, pues llega la nuera que es Sara y se acerca primero Tobit, ¿no? Tobías dice, 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 hijo mío, Tobit a su hijo, hijo mío, luz de mis ojos, ya puedo verte y añadió, bendito sea Dios y bendito sea su excelso nombre, bendito sean todos sus ángeles para siempre, porque él me castigó, pero ahora ya puedo ver a mi hijo Tobías. Tobit y Ana su esposa entraron en la casa llenos de alegría y alabando a Dios a voz en cuello por todo lo que les había sucedido. Entonces Tobías le contó a su padre que el Señor Dios lo había conducido por el mejor camino, que había traído el dinero, que había tomado como esposa a Sara, hija de Raguel y que ella estaba ya cerca en las puertas de Nínive. Tobit y Ana llenos de alegría salieron al encuentro de su nuera a las puertas de Nínive. Los ninivitas al ver que Tobit venía caminando con pasos seguros sin que nadie lo llevara de la mano se quedaron admirados. O sea, un signo de la presencia del poder de Dios. Tobit alababa y bendecía a Dios con grandes voces delante de todos ellos como algo oscuro se vuelve luz porque Dios se había compadecido de él y le había devuelto la vista. Tobit se acercó a Sara la esposa de su hijo Tobías y la bendijo con estas palabras bienvenida seas hija mía bendito sea tu Dios que te ha traído a nosotros bendito sea tu padre bendito sea mi hijo Tobías y bendita seas tu hija bienvenida seas a tu casa que goces de alegría y de bienestar entra hija mía y aquel día fue un día de fiesta para todos los judíos ¿cuál creen que sea nuestra fiesta? el día de nuestra fiesta cuando entremos a la casa del padre y entonces si bendita seas hija mía bendito seas hijo mío entra a la casa de tu padre que es la entrada a la presencia de Dios pero tenemos que aprender a mantenernos firmes porque a veces el tiempo y las circunstancias aunque nos muestran la voluntad de Dios pero si caemos en la desesperación si caemos en la depresión si caemos en el enojo pues no lo voy a ver y entonces caigo en una tristeza tras otra tras otra y dejo de ver que Dios se va a manifestar con su poder si no es para que lo entendamos o lo veamos en esta vida pero si para que podamos llegar a vivir un día de fiesta eterna en la casa de nuestro padre pues que en medio de todo lo que cada uno de nosotros estamos viviendo momentos de oscuridad de alegría de confusión del por qué a mí pues pidámosle a Dios su sabiduría pidámosle a Dios esos dones del Espíritu Santo para que confiemos y alabemos a Dios siempre y en esa alabanza otros puedan descubrir esa presencia de Dios y un día el Señor nos permite entrar con Él en esa fiesta eterna que celebramos como figura celebramos en inicio en cada misa pues vamos a presentar cada una de sus situaciones cada una de esas realidades que a lo mejor no están entendiendo y que ya quieren tirar la toalla quieren mandar a la fregada al marido a la suegra a los hijos o que ya no resisten la enfermedad o sus propias miserias no se desesperen Dios les va a mostrar el camino simplemente estén alerta oración vida sacramental vida escucha de la palabra de Dios los mandamientos obras de misericordia meditación de la palabra y van a ir descubriendo esa presencia que Dios se va a hacer se está haciendo presente en cada uno de ustedes presentamos pues el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes que me ha que Haya de cada uno